... Entre las tareas que tienen que ver con la ecología que viene desarrollando el Gobierno Nacional, la instrucción de la Presidenta tiene que ver con la mejora del riachuelo en un sentido integral, no solo lo que tiene que ver con el agua, sino también con ambas márgenes del riachuelo en las cuales ustedes saben que había gente habitando y esto les provocaba una muy mala calidad de vida y bueno, se ha trabajado muy fuerte en este sentido, ya lo habíamos hablado el año pasado con Musi y bueno, ahora el Jefe de Gabinete acá nos ha traído a recorrer y a ver el estado de las tareas que realmente es impresionante, obviamente son tareas de largo plazo, es mucha constancia, mucho esfuerzo estar todos los días encima, pero se ven los cambios con toda claridad. Esto tiene que ver con la impronta del Gobierno, esto tiene que ver con trabajar todos los días, esto tiene que ver con tomar compromisos. Ustedes no han escuchado grandes anuncios, lo que ven son grandes hechos que todos los días se van produciendo y la constancia, la perseverancia, la convicción, la contracción al trabajo son lo que producen las transformaciones como venimos viendo desde 2003 a la fecha en la Argentina con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner. Y aquí en el riachuelo es exactamente el mismo criterio, es trabajar todos los días, trabajar muy fuerte y por eso hoy podemos hacer esta recorrida y ver el avance de obras. Y ahí cuando uno recuerda el riachuelo uno se acuerda siempre que cada gestión que aparecía sacaba un barco y ya anunciaba que había sacado un barco y no era un gran éxito. Bueno, esta gestión se ha sacado más de 50, ya no quedan barcos en el lecho del riachuelo. Ya una cuestión es más contaminante, más fuerte que tenían, ya no existe más. Eso muestra claramente lo que es un proyecto que realmente cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Hoy ya no hay más barcos en el lecho del riachuelo, se han sacado todos y las obras siguen avanzando todos los días. Todos los puntos de retiro de basura, todo el cierre de las empresas que contaminan, toda la gran cuestión de la relocalización de viviendas, la relocalización, por ejemplo, de la Saladita que estuvimos casi cuando apenas asumía con el secretario Comusia a principio de año, que ya es una realidad. Digo, es una obra que falta, obviamente una gran obra, pero es una obra que se está realizando y es la indicación de la Presidenta. La semana que viene es la conferencia de Río Más 20, cuando los jefes de Estado de todo el mundo, con la participación, obviamente, de nuestra Presidenta, van a discutir este tipo de temáticas. Bueno, esta forma que estamos viendo hoy es como nosotros entendemos que es la temática ambiental, ¿no? O sea, un tema que tiene que ver centralmente con que la gente pueda vivir mejor, con que la contaminación no afecte a los que, especialmente a los que menos tienen, trabajando con eso, mejorando la vida día a día del conjunto de los habitantes de amplia margen del riachuelo. Estamos hablando de más de 5 millones de habitantes, más o menos en todo lo que es la cuenca, cerca de 6 millones de personas. Bueno, esto se trabaja todos los días, son hechos concretos, y entendiendo que la mejora del ambiente es la mejora de la calidad de vida de los 40 millones de argentinos. Nosotros nos dimos un plazo a partir de ahora de 5 años, porque tenemos en cuenta que todo se está realizando. Es decir, si las viviendas se tienen que mudar en el 2014, nosotros decimos, bueno, nos damos 2 años más en el 2016. Si las cloacas tienen que terminarse también a fines del 2014, principios del 2015, decimos que podrán estar listas en el 2016. Cuando dijimos eso no dijimos nada raro, simplemente dijimos en base a lo que estamos haciendo. Están todas licitadas, obras realizándose, viviendas realizándose, mudanza de ciudadanos que estaban en la costa. Así que está todo en marcha. Lo importante es que lo podamos terminar, falta mucho, pero el gobierno nacional, la presidenta, tiene un fuerte compromiso con esto. Y bueno, yo me siento acompañado también por el vicepresidente y por el jefe de gabinete.